¡Vamos! ¡A correr! Y pasamos ahora a la noticia chorra A la verdadera salsa de chorra La verdadera salsa de chorra Vale, ya Chorrea tu coche Directamente Tu coche, tu coche ha dicho No ha dicho coche Si ha dicho coche No, es que te hice el filtro Pierdo aceite Pierdo aceite Me ha dado un teoría del día Eso si es de risatidu Eso si es de risatidu A ver, chorret chorret to collio Eso que es en catalán En catalán Chorret chorret to collio Bueno Tenemos Como noticia Por donde empezamos Y recuerda que ahora mismo Las ruedas de ratón las tenemos rotas Esto era Como noticia chorra tenemos El demake Que no es un remake Si no Algo así como un downgrade Si un downgrade Alguien ha dicho Lo que hacen de los trailers algo que sale Si En vez de downgrade ha dicho Oye como The Witcher 3 salió decente Vamos a cagarnoslo Como que no le emitieron suficiente downgrade a A The Witcher Yo me encargo ¿En que puedo gastar las próximas horas de mi vida? Quizás en hacer peor este juego No no, la verdad por lo que pone en la nota Ha sido Oye Si ha pasado Voy a cambiar Voy a cambiarle El texture mid-bias A un valor más pequeño A ver que sale Salió y se hizo solo No tuvo que trabajar demasiado Es muy español de eso eh Hace poco llegó así ¿Tuvo que gastar unos segundos? No, pero no No, pero estoy diciendo que es muy español Ah, vale No que sea un español No se, que digo O sea, español Pues ya tengo Bueno, bueno La noticia básicamente Ah bueno Lo iba a decir tú Ahora ya lo digo yo Eh Que un usuario Le ha bajado la Los gráficos A The Witcher 3 Y lo ha convertido pues En un juego de Nintendo DS Prácticamente Se supone que es como se vería Para que lo pudiese tirar un A3DS Capacidad aparte Y todo muy poligonal Muy... Cuadrado Sí Te digo una cosa Eh Si no fuera Porque si quitas a A los personajes humanos Los NPCs y al propio Geralt No se ve tan mal así Se ve como más Toon Sí Sobre todo los castillos Y todo eso Y las ciudades Sí Se ve bien Lo que pasa que Te plantas texturas más planas Ya está Sí, pero que no se ve feo Que no es una decepción Que se vea fea Pero el problema es que Lo que te chirría son las personas Son muy realistas Y sí se quedan rarillas No es que se vea feo Se ve simple Que es diferente Claro Pero... Sí, por ejemplo No simple Se ve el puente Y se ve un puente liso Y obviamente supongo Que en el juego original Pues tendría sus piedrasitas Y tendría sus texturas Y tal Esto en el mapao entre Y además como DLC de pago Esto cuena Por los 6,99 Así que... Bueno No, eso no se ve mal Lo que pasa es que... Sí, claro Tiene... Sí, pero quiero decir Si le quitas a los personajes Si le quitas a los personajes Que podría pasar por algún juego En plan... Dragon Quest Dragon Quest XI Ella pues le quitas... Un... Con dos cojones Sí, le quitas a Gerard De... Bueno, pondré alguna foto Le pones a Gerard Le pones a Goofy Toma, Kingdom Man 2,9 También Le quitas a Gerard Y te dicen No es esto una captura De Dragon Quest XI Ah, pues se ve bien Y te lo crees Sí Yo me lo creo Para la Switch Yo me lo creería Para... Y me dicen Mira The Witcher 3 para la Switch ¡Eh! ¡Hablo! No, pero... Sería básicamente Como cuando te descargas Un... Juego para el ordenador Y tu ordenador pues... Es más una tostadora Que un ordenador Y le tienes que bajar los gráficos Al mínimo Pues... Se vería algo así Bueno, está bien Una buena ayuda Si quieres disfrutar de The Witcher 3 En tu Windows 95 Sí O en tu Windows 10 A ver, a ver Tampoco nos flipemos Que el otro día vi por internet Que había un taller Que... Seguía usando el mismo ordenador Para llevar la facturación Durante 30 años Bueno, eso es... Es que antes las cosas Se hacían pa' durar Sí O sea que... El tío iba con su MS2, ¿no? Con su pantalla Con su MS2 Ya quisiera Que fuera MS2 30 años Estaba... Lo típico de las letritas verdes Ni siquiera era MS2 Bueno, vale No eran letritas blancas Eran verdes ¡Wow! Bueno, en fin Estos churras No le tienen poco Tienen hasta mérito incluso No mucho, pero... Bueno... Mérito no mucho, pero... No, es lo curioso Es lo curioso de ver El The Witcher Con más Don Grey Del que salió En fin Hablando de fantasía medieval Hablamos de Skyrim Porque... Va a salir la... En la Collection Edition Y no va a incluir... Pero eso no lo importa Y no va a incluir El nuevo Monopoly Eso es lo que me refiero Tío Y es que Skyrim Va a disfrutar Por fin Del título Que ya Le marcará Para la historia de la humanidad Y es que tendrá Su propio Monopoly Es que de hecho No sé por qué no lo han sacado antes Este era totalmente Necesario Sí O sea Ahora Tú antes Llegas en el juego Llegas a Carrera Blanca Tienes que cumplir Misiones para Jarl Y te dan una casa Ahora Puedes comprar Carrera Blanca Es que eso tío Es... Cómo debe interpretar A jugar a Monopoly Porque vale En Monopoly básico Eres un tío con millones Va comprando ahí Propiedad privada Va haciendo de la ciudad su propiedad Pero... Pero... ¿Cómo interpretas esto? Eres un rico imperial Que llega y dice ¡Hola! ¡Hala! Esta es mi taco Y te compro esta ciudad Supongo que ahora eres los Zalmor Puede ser Y ya que no puedes conquistar Skyrim Pues lo compras Podría que hubiera alguna variable En este Monopoly De... ¿Se te ha revelado una ciudad? No sé No sé Ahora que lo pienso Claro Claro Cuando Pedro Sánchez dijo que iba a dar una huerta por España Simplemente iba a darle un rodero al tablero entero tío Es absurdo pero sí Es la manera fácil Te imaginas que mañana Pedro Sánchez El lunes El lunes, perdón Empieza a recorrerse y dice Bueno, vaya estudiando en la huerta de España Primera tirada Salen dos Ya he empezado a dar la huerta de España Voy a escuchar a mis votantes Pero... Sería una cosa tan troll que yo le votaría inmediatamente Se... Cada vez que pase por una misma ciudad se lleva... Se lleva... Se lleva... Se lleva a la banca Se lleva a la Royalty, claro Que vamos... No sé Dice... ¿Molaría que metieran la de Mecánica? No tío Será un Monopoly Simplemente... Con la... Con la ciudad de la... Con la... Y las localizaciones de Sky Igual yo diría que es un poco absurdo Que no sé cómo interpreta esto, ¿sabes? No... Es... Básicamente... Dinero Igual que el Monopoly Batman El Monopoly Lego El Monopoly Marvel Sí, el de los Simpsons Y el de su puta madre Aunque el de los Simpsons puede decir que es el Sr. Barbs Sr. Barbs Pero no... No canta, luego... Ah sí, luego pum Ponemos la canción Guau Quería que no O sea... Sabía que tenía que existir Pero no quería que existiera Monopoly Batman Existe Monopoly O sea... Salva a Gotham a golpe de tal horario Oye, pero ahí sí puede interpretar un personaje fácilmente Ahí puedes decir Soy... Bruce Wayne o su rival Pero entonces... Entonces no sería... Monopoly Batman Sería Monopoly... Eh... Ah, vale... Bruce Wayne Monopoly Bruce Wayne Sí... Pero bueno... El Batman es porque... Por cierto... En ese universo me puedo meter... ¿Cuántos personajes ricos o millonarios hay en Batman? Porque sé que está... No... Sé que está Bruce Wayne y sé que está el... El... El pingüino Pero... ¿Hay alguno más? Bueno... Dos caras era el fiscal... Pero no sé si tampoco era rico... No sé... Hombre... Los mafiosos... El líder es mafioso... Spider-Man Spider-Man Sí... Spider-Man precisamente... De todos... De todos... De todos los superhéroes que ha podido decir... Dice Spider-Man que... Que... A ver tío... Ya que no parecen los vengadores... O sea... Podría haber dicho... Podría haber dicho Iron Man... Que también es muy... Es millonario... Pero no dice Spider-Man... Yo que sé Aquaman... Que es el rey de todos los putos males... ¿Vale? Perdona... El rey de los peces... Súper eficaz eh... Además... No necesita... No necesita el trabajo para poder comer... Solo están los peces... Se comen los peces... Se comen los peces... A un rey un poco cruel... Entonces... Hay muchos peces... En el mal... He estado hoy al limite... Del tío, pero... Pero... Te has salvado... Te has salvado... Hay... Hey... Bueno vamos com... ¿Cómo es pez en catalán tío? Tengo en la punta la lengua... ¿El que? Pez en catalán... Yo que se... Puede ser... Mol... 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 Mol pescate... Este está saliendo muy italiano... Mol pescate... Molto pescate Molto pescate Bueno, vamos Hay mol pescate en el mar Eso ya se te amunta Ivorio, vas a ver, todo raro